Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Bueno, aquí estamos Desde Onda Barricada Y como siempre venimos Al foco del conflicto ¿A que sí Lola? ¿Esto qué te ha parecido lo que has visto tú por aquí? Muy bien, el que Las personas nos organicemos siempre es importante Y vamos a escuchar A las compañeras como nos cuentan Como ellas se han organizado para defender Lo que son sus derechos Bueno, nos encontramos con una delegada de personal De la empresa Dulcinea Una delegada, Mariloli Hola Mariloli Bueno, Mariloli está aquí para contarnos Un conflicto que tienen que para nosotros Es bastante grave Entonces ellas se están organizando La verdad es que muy bien Están ellas saliendo a la calle Protestando Están perennemente en la calle Se han hecho guerrilleras de la calle Y bueno, son las Agustinas Las Agustinas que defienden ¿Cuál es vuestra problemática? Mariloli Bueno, todo empezó en el mes de enero Al sufrir retraso en las nóminas Casi siempre cobrábamos al final del siguiente mes Y hasta llegar a... Yo era afiliada de CGT Y conseguí convencer a las compañeras Y entonces pues planteamos hacer las elecciones sindicales Le mandamos como es normal el aviso a la empresa La empresa nos respondió Y entonces pues tuvimos que hacer las elecciones en plena calle A las puertas del acuartelamiento donde trabajamos Y la empresa nos castigó a la promotora de Iremos Y... Y os castigó, perdona Os castigó, ¿cómo os castigó? Pues nos castigó a las que salimos en la foto Y cinco personas Cinco o seis personas Y tuvimos dos meses sin cobrar No nos dijo directamente Pero vamos, según nos decía Era como habéis hecho un sindicato Y además CGT Bueno, pero estamos hablando de una empresa Se llama, vamos a decirlo claramente Se llama Dulcinea Esta empresa trabaja para el Ministerio de Defensa Y os dedicáis a... A hacer de comer a las cocinas militares Muy bien Y estos señores que trabajan Esta empresa que trabaja para lo público Se permite castigar a trabajadoras Por haber hecho, convocado un proceso de elecciones sindicales Es decir, por haber ejercido sus derechos Os castiga directamente, sumariamente Que parece que bueno, ya que estamos en el ejercicio Sí, sí, sí Vale Y bueno, y a partir de aquí ¿Qué más cosas han pasado? Bueno, ya empezó a partir de mayo así A no llegar a las mercancías en condiciones No llegaba la carne congelada en refrigerado Se compraba... Iban coches particulares Siempre con muchísimas carencias A la hora de hacer comer Pues no teníamos lo principal Para hacer un sofrito Teníamos que cambiar el menú Claro, con permiso de los militares Que yo no sé cómo han consentido Que llegáramos hasta aquí Por eso Porque Dulcinea ya empezó con muchísimas carencias Y hasta el impago que tenemos Que son julio, agosto, septiembre Y ya estamos a mitad de octubre Un trabajo feminizado Porque la mayoría de las que trabajáis ahí Sois mujeres, ¿no? Y bueno, ¿cómo afrontáis El no llevar el sueldo a la casa? Bueno, eso es lo peor Ahora Vamos porque estamos juntas Estamos aquí Nos han coido los compañeros Que nos acompañan en este momento Y estamos animadas Pero en cuanto volvemos a casa Fatal El banco ya llamando Y por las deudas Hay hipotecas Hay compañeras con niños pequeños Compañeras que están solas Porque llevan sus casas Son separadas Y prácticamente son ya tres meses y medio Sin recibir ningún ingreso Funciona la red de apoyo mutuo, ¿no? Una de las señas de identidad nuestras Como CGT El apoyo mutuo Y ahí Os vais organizando Y apoyándonos las unas a las otras Exactamente Y eso Nos apoyamos de esta forma CGT no nos deja La primera huelga Que convocamos Sufrimos amenazas De horas de la noche Porque no creo que me han mandado un correo A una oficina de un sindicato A las once y media de la noche Se supone que está cerrado Entonces yo Ante esta amenaza Me asusté un poquito Claro, claro, la primera vez Pero vamos Estuvo toda la CGT De oficios varios Llamándonos por teléfono Algunos por eso Porque es que nos apoyaron muchísimo Estuvieron Yo diría De las dos Hasta la mañana Aconsejando Y todo el mundo Con nosotros Y luego Sobre las cinco y media Que es la hora Que yo me levanto Para ir al trabajo Pues nada Fue coger el móvil Y ya me estaban diciendo Buenos días Tranquila Que no pasa nada Y es muy grande Hay una cuestión Porque claro Dulcinea Que es una empresa Que no mucha gente conoce Bueno, a mí me gusta Señalar precisamente A este tipo de empresas O nos gusta desde la CGT Señalar a este tipo de empresas Sobre todo Cuando contratan con lo público ¿Esta empresa Solo ha contratado En vuestra zona Que es la parte de Algeciras Toda esta zona ¿O está en más sitios? No está en más sitios Por ejemplo Tiene el CETI de Ceuta Un centro de inmigrantes Este va por el Ministerio de Interior Y están prácticamente Igual Solamente que ellos Tienen que ir A su puesto de trabajo Pero sigue Igual Yo creo que le demen Dos nóminas Luego tenemos En San Fernando Tenemos otro acortelamiento Allí son muchísimos Cadetes Los que hay Y en ese momento Pues no Pueden acceder Allí claro A no tener cocineros Que le hagan la comida En Jaén También tienen Residencia de tiempo libre En Montcloat Llevan la cafetería Vaya O sea Seguro que allí No le falta de nada Sí Sí Le falta Sí También Que queremos Que Pedro Sánchez No está desayunando Allí vamos No hombre Pero bueno Pedro Sánchez No sabe ni cuánto costará A lo menos Tampoco un café Eso es muy típico de ellos Bueno Y ya Por último Para que puedas volver Con las compañeras Que recordamos Estamos en una concentración En Sevilla Delante de un acuartelamiento Ahora vamos a dirigirnos A entregar una documentación A ver si está el responsable Porque es algo Parece Dos cuestiones muy simples La primera El ministerio Que es el responsable Parece también Tiene su parte de responsabilidad ¿Cómo ha reaccionado Ante las protestas Y ante lo que está pasando? Ante lo que estáis diciendo? Yo Bueno En todo momento Ellos nos apoyan Desde aquí De intendencia Nos llamó un teniente coronel Diciendo que ellos no contrataban No le renovaban el contrato A la empresa Porque tenía deudas Con la seguridad social Entonces yo personalmente Como delegada Recibí la llamada Del teniente coronel Y lo que me dijo Que lo primero era Que cobrásemos Y segundo Buscar una empresa Que fuera un poquito más Desfía Que esta Pues entonces Mariloli De las Agustinas De las Agustinas Las Agustinas De aquí De Andalucía De Andalucía Que son guerrilleras ¿No? Guerrilleras Ahora no cogemos cañones Pero hemos cogido Vamos las cazuelas Los pucheros Y estamos en la calle Y donde haya que llegar Pensamos también Y a Madrid Porque es que también Nos llamó la ministra Margarita Ardón Robles Cuéntanos la historia De la ministra Y esa llamada De la ministra Por teléfono ¿No? Cuéntanos Pues fue una sorpresa Me pidieron El número De teléfono Los militares Claro Y que se podían Hacerlo llegar A defensa Al ministerio Y por la tarde Recibí la llamada Yo creí que era Vamos Un gabinete Alguien Un secretario Secretario Pero no fue directamente Margarita Robles Nos dio mucho ánimo Que estaba con nosotras Pero que no podía hacer mucho Ante esto Entonces yo lo que le dije Que perdonaste Que no tuvieran Seguir el protocolo Porque claro Me había pillado también Un poco de sorpresa Y lo único que le dije Que si un ministro O ministra No puede llegar a esto Quien puede ser Claro Bueno Y Mariloli Ya con esto terminamos Porque es que Vemos una mujer sonriente Una mujer Que por el tono Ve la tranquilidad Que rezuma No me extraña Que sea delegada Porque se le ve Con muchísima empatía Con el resto de compañera Como la hemos visto Abrazada Como hay ese respeto mutuo De las que luchan La última Última Y ya Ahora sí que sí Darnos un mensaje Que tú quieras dar Sobre la lucha en general Sobre animar A otros colectivos también Y animaros a vosotras mismas Dinos Alguna palabra Y ya con esto cerramos Porque eres tú La importante Para que cierres esta entrevista Bueno Pues yo deciros Que llevo Sobre unos cuatro años Que conocí a personas Del CGT Nunca había estado En ningún sindicato Bueno sí Una vez llegué a preguntar Pero vamos Como Estás afiliada No Y no me hicieron caso Entonces conocí a personas Por casualidad Y hasta que supe Que eran del CGT He ido Fui a dos o tres reuniones De ellos Y Bueno vamos Fue de que me acerqué Ahí porque quise Y me afilié Y luego veo este Que estamos arropados He ido muchas huelgas Acompañando a A personas Y veo que La honradez No importa nada más Que es lo que es Las personas Que estén en condiciones Y sobre todo Sobre todo Que te quitan el miedo Y Yo ya veo Yo que sé Policía Y a mí no me da miedo Ni de reivindicar Los derechos Que nos están quitando O que le hemos cedido A estas empresas Piratas Pues muchísimas gracias Mariloli En nombre de toda la CGT ¿Verdad Lola? Muchas gracias Bueno Se me pone los pelos de punta De escucharte Porque con esas ganas de luchar Esa unión que tenéis entre todas En la calle Donde hay que estar luchando Para que la ministra pueda hacer cosas Porque si no hay una presión detrás La ministra dice que no puede hacer nada Pues nada Desde Onda Barricada Nos despedimos Desde un nuevo conflicto Esperemos que se solucione pronto Y saludar a Mariloli Y a todas estas Agustinas Que nos merecen todo el respeto Así que Hasta otra Que dentro de poco saldrá Y la escucharéis Y así es la vida ¡Suscríbete al canal!